Este es el propietario del establecimiento comercial que la madrugada del martes visitaron los ladrones y se llevaron buena parte del mobiliario, al igual que el surtido y el dinero que para pagar los servicios tenía allí en la registradora. El día de ayer martes 28 sobre las 2 y 50 de la mañana vemos en cámaras que hay un grupo como de unas 5 personas afuera, 5 jóvenes que son conocidos acá del sector del barrio Pueblo Nuevo, de ellos se acercan dos a la reja, miran hacia adentro y posteriormente vemos que ingresa uno, uno de ellos ingresa al restaurante por la parte del techo, por la parte de una casa que está en este momento desocupada. Ingresaron por ahí y procedieron a extraer la caja del dinero, donde realmente habían unas monedas y había un dinero para pagar un recibo de la luz, se llevaron 3 televisores de 55 pulgadas, una cabina de sonido, el sonido de acá del restaurante y licor. De los hechos ya tienen conocimiento las autoridades y se apoyan en su trabajo investigativo con estos registros de video de las cámaras de seguridad del lugar. La policía conoce el caso. La policía nos ha colaborado muchísimo, la comunidad, todos los vecinos y de hecho pues como le digo las personas ya están identificadas y la policía está trabajando sobre el tema, han sido muy 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 amables y desde muy temprano estuvieron ayer acá colaborándonos. No es la primera vez que los delincuentes roban este establecimiento según recordó su propietario, pues hace dos años un robo similar tuvo lugar en este negocio ubicado en el barrio Pueblo Nuevo, Comuna 2 de esta ciudad.